Música De uso a campo, el que encuentre la solución para hacer que las vacas, que los animales engorden o que las vacas produzcan leche dándole menos soja, ese se va a hacer rico porque hoy cada vez que el productor paga una factura de un camión de soja se le cae una lágrima. Pero sacando ese tema, hoy digamos la componente proteica de las dietas se ha puesto costosa porque la soja ha tenido un impacto alto con la movida de cambio y se ha hecho un ítem caro. El maíz también, pero el maíz es un ingrediente que usualmente el productor lo tiene en el campo y es más un tema de cambio de bolsillo, pero la soja básicamente o la componente proteica de las raciones se ha puesto cara. Por suerte tenemos alternativas que yo creo que los productores pueden tomar. Concretamente hay subproductos que han quedado relativamente atrasados con estos cambios de precio que son alternativas interesantes para bajar los costos o para perder un poco de dependencia con el tema de la soja. Hay un límite, en caso de planteos lecheros no podés sacar el 100% de la soja de las dietas, pero hay maneras de irlo corrigiendo. Sobre todo los subproductos húmedos, como te decía, la burlanda y el gluten feed han quedado muy competitivos en las dietas y quienes tienen la posibilidad de usarlo deberían evaluarlo como una posibilidad. Tienen complicaciones de manejo, pero hoy la gente ya está bastante habituada a eso y lo puede hacer. También la otra cosa que estamos, hoy lo que estamos viendo en esta reunión y lo que se viene trabajando mucho es sobre la calidad de los forrajes. Mejorar la calidad de los forrajes debería ser algo que está escrito a fuego en todos, en los productores, en los técnicos, en los contratistas, en todo el mundo, porque eso permite bajar los costos. Hacer forrajes de calidad permite trabajar con valores de suplementaciones más bajos y la suplementación es la que finalmente termina moviendo los números o los costos de la alimentación. Y esto es válido para todos, para los planteos de recría de carne, recría de leche, para los planteos tamberos. Trabajar sobre la calidad de los hilos, trabajar sobre mejorar la calidad de los hilos, sobre el procesado de los materiales cuando los hacemos. Son todos temas que cuando uno logra mejorarlos, se empiezan a ver el impacto en los planteos de alimentación de los animales y sobre todo en los costos de producción que terminan siendo usualmente más bajos. Tener materiales buenos en el campo para picar no te garantiza tener un buen silo. El éxito del silo es, en la gran mayoría de las veces, tecnología de proceso. Picar en el momento correcto, con la materia seca correcta, pisar bien, todo lo que se estuvo comentando hoy. No dejar liberada ninguna de las facetas que tiene la confección de un silo para que el material sea bueno. Un maíz de 10.000 kilos de grano no es garantía de que vaya a salir un silo bueno, porque hay demasiados pasos al medio que hacen que el proceso final sea o muy bueno o un material regular habiendo partido de un presunto maíz que estaba excelentemente bien. Son cosas que no hay que descuidarlas. No hay que descuidarlas. Son cosas que 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 no hay que descuidarlas.